Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el valor actual neto o más conocido como BAN. El BAN o valor actual neto es un criterio dinámico de selección de inversiones en el que se basa fundamentalmente en la premisa de que el dinero no tiene el mismo valor en cualquier momento del tiempo. De ahí como vimos en los anteriores capítulos el dinero como norma general tiene más valor en el momento presente que en el futuro. Por lo que este BAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al presente. Es decir el BAN calcula cuánto valen en la actualidad todos estos flujos de caja futuros. Por ello os recomiendo ver el vídeo en el que explico cómo calcular el valor actual de un capital futuro ya que a partir de esta fórmula se entendería el BAN perfectamente. Vale dicho esto para sacar el BAN utilizamos el método de la actualización el cual consiste en dividir cada flujo neto de caja entre el factor de capitalización que si no recordáis es el resultado de sumar 1 más la tasa de interés anual que le llamaremos K elevada esta suma a la cantidad de años que tenemos que actualizar quedando la fórmula del BAN tal que así. Valor actual neto de la inversión igual al desembolso inicial en signo negativo más los diferentes flujos netos de caja divididos entre sus respectivos factores de capitalización. De esta forma una vez calculado el BAN de la inversión nos puede dar tres alternativas. La primera alternativa se produce cuando el valor del BAN es positivo es decir es mayor que cero. En este caso el proyecto sería rentable ya que el valor de las entradas de dinero actualizadas al momento inicial es mayor a las salidas de dinero es decir ingresamos más de lo que hemos gastado. La segunda alternativa se da cuando el valor del BAN es negativo es decir es menor que cero. En este caso el proyecto no será rentable ya que no recuperaremos el dinero invertido y el proyecto por lo tanto no podrá llevarse a cabo. Y por último la tercera alternativa se produce cuando el valor del BAN es igual a cero. En este caso el valor de las entradas actualizadas será igual al valor de todas las salidas de dinero. Y el proyecto por tanto será indiferente pudiendo elegir si llevarlo a cabo o no. Eso sí en el caso de que tengamos que decidir entre varios proyectos elegiremos lógicamente el que tenga un BAN más alto. Vale si con la explicación teórica no lo has entendido muy bien no te preocupes ya que ahora vamos a realizar un ejercicio resuelto para que lo puedas ver más claro. El enunciado nos dice que una empresa tiene que elegir entre los proyectos de inversión ya que sólo tiene dinero para realizar uno de ellos. El proyecto A consistiría en ampliar la fábrica por un valor de 200.000 euros consiguiendo unos beneficios esperados de 90.000 euros cada uno de los próximos tres años. El proyecto B se basaría en comprar un edificio por la misma cantidad de 200.000 euros y lo venderían en el tercer año por un valor esperado de 240.000 euros. En el caso que el tipo de interés sea el 5% nos piden calcular el BAN de ambas inversiones y clasificarlas por orden de preferencia. Vale una vez leído el enunciado podemos pasar ya a calcular el BAN de los dos proyectos. En primer lugar el BAN de la primera inversión sería igual al desembolso inicial que es de 200.000 euros y que ponemos en negativo ya que estamos entregando ese dinero y no recibiéndolo más los diferentes flujos netos de caja. El primer flujo neto de caja sería 90.000 euros entre 1 más la tasa de interés que es de 0.05 ya que es el 5% y elevado a 1 ya que habría pasado sólo un año. El segundo flujo de caja neto sería todo igual pero elevado a 2 ya que habrían pasado dos años y con el tercero más de lo mismo. Es decir sería todo igual pero el factor de capitalización lo elevaríamos por 3 ya que son los años que pasan respectivamente. Una vez sustituido todo podemos meter estos datos de forma fácil en la calculadora ya que nos dejan usarla y nos daría un beneficio de 45.092 con 31 euros. En segundo lugar el BAN de la segunda inversión sería más de lo mismo. Es decir sería igual al desembolso inicial en negativo que es también de 200.000 euros más los diferentes flujos de caja netos que en este caso sólo tenemos uno y es en el tercer año por un valor de 240.000 euros. Por lo que estos 240.000 euros los dividimos entre 1 más 0.05 que es la tasa de interés elevado a este factor de capitalización a 3 que son los años que pasan. Una vez sustituido estas operaciones nos darían un beneficio de 7.321.02 euros. Como podéis observar en la solución del ejercicio tenemos que indicar que las dos inversiones son rentables y podrían ser realizables ya que son mayores que 0 pero como en el enunciado nos dicen bien claro que sólo podemos elegir una elegiríamos el proyecto A ya que nos reporta un mayor beneficio económico esperado y con esta solución habremos realizado un ejercicio de 10. Sobre la representación gráfica del BAN decir que es raro que nos lo pidan representar gráficamente pero eso no impide que se pueda representar. Para ello en el eje de ordenadas figuraría el BAN y en el eje de acisas el valor K es decir el valor de la tasa de interés. Así veríamos como a medida que la tasa de interés es mayor el BAN de la inversión irá disminuyendo. De esta forma nos encontraremos con un valor de la K para el cual el BAN será 0. Ese punto será la TIR y es muy importante a la hora de seleccionar inversiones. Por eso la hemos dedicado un vídeo entero a hablar sobre la TIR y que te lo dejo aquí en las etiquetas por si lo quieres ver. Por último comentar que este método presenta tanto ventajas como inconvenientes. Por un lado la principal ventaja es que tiene en cuenta el momento en el que se reciben los flujos netos de caja pudiendo actualizar su valor al presente. Esto como vimos en el payback que es otro criterio selección de inversiones que suele entrar en los exámenes y que te lo dejo también por aquí en las etiquetas era uno de sus principales inconvenientes. Y por otro lado el principal inconveniente del BAN es decidir cuál es la tasa actualización K ya que no hay un único tipo de interés al que invertir o pedir prestado en el mercado. Determinar de forma bastante aproximada hasta K es muy importante ya que como hemos visto en la gráfica a medida que la K aumenta el BAN disminuye. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjelas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.